Hoy presentamos... El Super Circo de Barney Un desfile de animales Les vamos a presentar Verán un osito También un mandril Y seguro se divertirán Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos al único y extraordinario Circo Super Estupendo Ca, ca, ca Jijijic Hacer locuras me hace sonre Giggle, giggle, wiggle, giggle, ho, ho, ho Una gran sonrisa es lo mejor Y ahora quiero que por favor Subas estas escaleras